Los Rescue Heroes hacen otras cosas además de ayudar cuando ocurren desastres. También ayudan a conseguir cosas básicas como comida, agua, refugio y electricidad para las personas. Es por eso que Rocky Canyon y Carlos Kidbash van en camino hacia un pequeño pueblo. Van a instalar paneles solares que transforman la luz del sol en electricidad. ¡Genial! Ahí está el pueblo, pero el puente está roto. Rocky y Carlos deben encontrar otra manera de cruzar. Hmm, menos mal que Rocky trajo su equipo para escalar. ¡Y su increíble gancho! ¡Yujú! Rocky logró cruzar al otro lado. Ahora, Carlos puede usar la cuerda para cruzar por encima del río. ¡Carlos está usando la cuerda como tirolesa! ¡Fiu! Tanto Rocky como Carlos cruzaron el río, pero... ¿Cómo traerán los paneles solares al otro lado? ¡Carlos tiene un plan! ¡Carlos y Rocky construyeron un puente nuevo! ¡Impresionante! ¡Ahora pueden instalar los paneles solares! ¡Los habitantes del pueblo están contentos de tener electricidad! ¡Buen trabajo, Rescue Heroes! ¡Todos podemos ser Rescue Heroes! ¡Ayuda a alguien hoy! ¡Es relaxante! ¡Fiu! ¡Es we're on our way to save the day!